Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos dentro de las instalaciones de la Liga Vallecaucana de Gimnasia, con buenas noticias. Cómo nos gusta a nosotros visibilizar este trabajo que se hace calladito, pero con muchas ganas, con mucho ahínco, y qué bueno, y con hartas horas de trabajo. Estamos con el profe Hernando Gordillo Naranjo, pues que él mismo nos cuente la historia, porque tiene un grupo de porrismo, tiene que ver con gimnasia artística, con niños, la mayoría con síndrome de Down. Pues, profe, nos alegra saludarlo y felicitarlo, porque ha hecho una muy buena labor. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, a todos los seguidores del programa Logros. Bueno, pues me presento, soy Hernando Gordillo Naranjo, soy el director, entrenador y creador del proyecto del club 21 Cheers All Stars, que es 21 Cheers. Llevamos desde el año 2018, nacimos el 21 de marzo, que es el día mundial del síndrome de Down. Ese año iniciamos 21 personas, incluyendo los deportistas, y pues sabemos que lo del síndrome de Down, la situación del síndrome de Down, es genético. Entonces, es la alteración del cromosoma 21, donde se genera la trisomía 21. Entonces, por eso también nos llevó a poner el nombre y a llevar este camino, este proyecto ya estos seis años, pues los chicos ya actualmente son campeones nacionales, como la primera selección Valle, en el 2023, ya son actualmente la selección Colombia, para representarnos en el mundial del año 2025, y pues con proyectos este año de también ir a competir a mundiales en México y nacionales que tenemos y departamentales y municipales aquí en México, aquí en Colombia, y seguir triunfando y mostrando que realmente la discapacidad no es un limitante, sino que la discapacidad la ponemos nosotros mismos, es una condición. Y si hablamos de inclusión también, es importante enseñarle a nuestra sociedad, a los que nos rodean, que siempre tenemos como esa labor, no como a nivel social, sino como profesionales, enseñar a todos los que nos rodean a compartir nuestros espacios, nuestras ideas, nuestros proyectos, y en especial estos deportes nuevos, y a nuestra población. Qué bueno, es una muy buena iniciativa, pero ¿quién lo acompaña en este orden de ideas, profe, o lo hizo solito? ¿Cómo fue que arrancaron? ¿Cómo fue que se dio todo para ir conformando el club? Bueno, iniciamos ese 21 de marzo del 2018, de la mano de dos fisioterapeutas, el área de comunicación, éramos dos entrenadores, y ahora se han adjuntado más, está la psicóloga, está el preparador físico, y poco a poco van llegando más profesionales que nos acompañan en el trabajo con los chicos, para que los chicos cada día sigan creciendo más como deportistas de alto rendimiento. O sea, siempre el foco ha sido, no recreativo, sino de alto rendimiento, sin dañar su condición física, porque sabemos que las personas con discapacidad tienen ciertos requerimientos físicos debido a sus condiciones, pero nosotros sabemos que ellos no ponen límite, entonces, ¿por qué nosotros limitarlos? Entonces, pero todo tiene bajo un chequeo profesional. Bueno, profe, ¿y cómo fueron llegando los chicos a propósito? Bueno, los chicos llegaron a través de una fundación, en ese entonces se presentó el proyecto, y el proyecto, pues, fue cogiendo fuerza, y muchos de ellos todavía se mantienen, se sostienen, o sea, siguen siendo los primeros deportistas, y bueno, pues, el hecho es invitar a que todos los que, las familias y personas con discapacidad, no solamente que sean síndrome de Down, puede ser cualquier discapacidad, tienen el mismo derecho, y aquí son bienvenidos y recibidos aquí en nuestro club. Pero qué bueno también la liga, ¿no?, con la inclusión, que les permite el espacio y todo. Claro, está la liga de gimnasia, ellos nos permiten el espacio, igual aquí están las herramientas, como podemos ver de fondo, están las colchonetas, los tumbling track, están los aceleradores, que son herramientas para que nuestros chicos tengan la seguridad y la capacidad física de controlar su cuerpo. Los niños tienen que, primero, someterse a unos exámenes, pues, no en lo físico, sino también en lo que tiene que ver con la gimnasia, el porritmo, ¿los van a ir seleccionando, los van seleccionando? No, nosotros sí por seguridad tenemos que saber y conocer clínicamente su patología, con base a su condición, hay tabúes que se presentan en el síndrome de Down, aunque la cervical, el problema es su cervical, pero no, o sea, todo lo vamos conociendo, vamos pidiendo como con medida este tipo como de documentos para que de mi parte como entrenador y director darme cuenta y todos los que nos rodean de los profesionales sepamos cómo van las evoluciones poco a poco y con qué ejercicios se deben ejecutar con cada uno para que todos lleguemos a una línea. Claro, no correr los riesgos que supuestamente hay que correr aquí. Los papás hacen parte del equipo, me imagino. Literal, pues, ellos son los principales protagonistas, independientemente, pues, que los chicos son los protagonistas número uno, pero, pues, sabemos que la población con discapacidad tienen sus acompañantes, en especial sus tutores, que son sus padres, y sabemos que sin ellos, pues, no estarían ellos constantemente en sus entrenamientos y lograríamos lo que hemos logrado hasta ahora. ¿Cuántos chicos hay, profe? ¿Más hombres que mujeres o está parejito? En el momento son 16 atletas y hay más chicos, más hombres en este momento, siendo que el purrismo dicen que no, que es solamente para chicas, pero no. Por eso les decía, hay muchos tabúes frente tanto al deporte como hacia la discapacidad, entonces hay que ir rompiendo esos tabúes. Bueno, profe, pues, para que sigan llegando estos niños, estas niñas al club, demos un correo, una dirección, un teléfono, que quienes estén viendo esta nota también se motiven. Claro que sí, nos pueden seguir en Instagram y en Facebook como 21Cheers, C-H-E-R-S, All Stars, de todas las estrellas que significa, en Facebook y en Instagram, y al correo 21CheersAllStars, arroba gmail.com. Bueno, después de quedar campeones nacionales, ya como Selección Valle, ahora Selección Colombia, ¿nos vamos de Mundial entonces, próximo año? Sí, señor, si Dios lo permite, vamos el otro año como Selección Colombia. ¿Dónde va a ser? En Orlando, Florida, Estados Unidos, en Walt Disney World. Qué bueno, ahí vamos a hacerles el seguimiento a estos niños, y antes de que viajen, vamos a prometerle otra nota, profe, le más faltaba aquí en Logros para contarlo, muy amable. Dale, muchas gracias por la invitación, y hasta luego. Ahí están las noticias positivas con estos niños, porristas, que van a representar a nuestro país el próximo año en Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!